La cuarta edición de La Africana ha destrozado todas las expectativas. La Plaza de las Culturas fue testigo de la salida y llegada de los casi 3.000 participantes que se dieron cita en la prueba. Corredores y sponsors se pusieron de acuerdo en felicitar a la ciudad por la organización de este evento, que cada año va mejorando sus plusmarcas de participación. Bajo un sol radiante, padres e hijos, parejas y grupos de amigos acudieron a la prueba, entre nerviosos y contentos. Un año más se demostró que La Africana llega al corazón de quien participa en este evento, una competición que se está convirtiendo en imperdible para marchadores y ciclistas de todo el país. Gracias por ver el video.